Y de verdad que viene a ser un alivio a esas personas, ¿verdad?, que por sí tienen situaciones difíciles, ¿verdad?, esas personas adultos mayores en situación de pobreza, que tras de que su situación y sus alternativas son difíciles, ¿verdad?, todavía siendo un adulto mayor, pues es un poco más difícil la cosa, ¿verdad? Entonces, qué bueno, de verdad que a nosotros nos alegra mucho. Estábamos nosotros en la Comisión, en la Comad, vimos este tema y estábamos un poco preocupados en el sentido de que cómo lo hacíamos, ¿verdad?, que si lo pasábamos a la oficina que tiene la municipalidad, por dicha adulto mayor y discapacidad, para que le dieran un impulso a esto. Y en buena hora que esta moción nos llega hoy para poder darle todo nuestro apoyo, en buena hora en que la administración municipal, pues tiene esa gran apertura para poder atender y poder implementar esta ley que se hizo específicamente para atender a esta población. Muchísimas gracias. Pero, una consulta, señor alcalde, entonces los adultos mayores pueden ir ahí y ahí tienen acceso al SINIRV, ¿verdad?, y es ahí en gestión donde ellos pueden verificar que sean clasificados como tal, sí, efectivamente, que no tengan que ir a Limas a buscar una certificación, sino que pueden ir directamente a la municipalidad. Correcto, si les aplicaron el FIS y clasificaron y están en el SINIRV, pueden optar por ese beneficio.